Presuntos integrantes del cártel del noreste, asesinaron a un policía municipal, en la capital de San Luis Potosí. Los hechos ocurrieron durante la tarde de este 12 de abril, sobre la calle Camino Viejo a Guanajuato, en la colonia Nueva Progreso, frente a una torre de departamentos. Lo anterior fue captado por una cámara de seguridad, en donde se observa al uniformado caminando por la calle, al tiempo que se encuentra a tres hombres, quienes tras darle la espalda, lo asesinan cobardemente. Según medios locales, en el lugar de los hechos, fue localizado un narcomensaje, presuntamente firmado por el cártel del noreste. Finalmente, el oficial abatido, fue identificado como José de Jesús Tapia Arteaga. No mami, qué poca madre. 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 Gracias.